Durante el fin de semana, varios puntos críticos en el municipio de Saravena fueron arrasados por el desbordamiento de varios ríos. Más de 2.500 familias resultaron damnificadas en el centro poblado de Puerto Nariño. Lamentablemente tenemos que informar que producto de la temporada invernal, el municipio de Saravena, 21 puntos críticos fueron afectados. Se cayeron puentes, se cayeron vías, se cayeron bosculver y se inundó un centro poblado donde hay más de 2.500 habitantes que se llama Puerto Nariño. Está toda la defensa civil y todo el puesto de mando unificado con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, haciendo la intermediación para ayudar a todas estas familias que requieren mucho. Hemos contado con solidaridad ciudadana, pero tenemos que seguirle pidiendo al gobierno nacional, a todas las personas que nos puedan ayudar, porque son familias que lo han perdido todo. El alcalde del municipio de Saravena, Gulfreo Gómez, manifestó que en la cordillera oriental llovió durante todo el fin de semana. La verdad llovió muchísimo, son catástrofes naturales que desbordan la capacidad administrativa y pues todo lo que se había venido construyendo durante tanto tiempo, es ahí donde necesitamos reforzar los diques, necesitamos reforzar las riberas de nuestros ríos para que no vuelvan a presentarse en este tipo de daños para la comunidad. Ver uno a los niños llorando, ver uno a las familias que lo pierden todo, que están iniciando sus actividades productivas, que mejor dicho, es triste ver cómo se deteriora la economía por una catástrofe en temporada invernal. El burgomaestre dijo que Saravena es un municipio comercial, pero en estos momentos se quedaron incomunicados con el centro del país. Saravena es un municipio comercial y la verdad perdimos comunicación directa con el interior del país porque en dos puntos de esta vía nacional fueron afectadas en el sector de Caño Amarillo y en el sector de Fortúl, la vía que comunica Fortúl-Tame. Esto por eso hacemos el llamado a envías, hacemos el llamado al gobierno nacional, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, para que intervengamos y para que también nos ayuden en la solidaridad para la atención inmediata con esta gente que requiere del acompañamiento del Estado. La Administración Municipal de Saravena busca a nivel nacional el arreglo de esta vía y también las ayudas humanitarias para las familias damnificadas.